Y pide a unas personas que se bautizaron y yo me excedía que se abautizó. Vamos a invitar a ellos. Y cuento, como siempre, nunca habían llegado predicadores ni ministros ahí a Zaragoza hasta que no llegó el hermano Silávez. ¿En la idea de él? Y luego llegó un, yo creo que era ministro de Porta, pero que nos trajo Biblia de López y en ese tiempo llegó el pastor Lávez, el que matizó a casi la mayoría de los cargos de Dios. Mi esposa se bautizó en el primer bautismo que hubo y pasaron con unos, yo creo, cuatro otros bautismos, recuerdo que se bautizó. Y como estaba yo, ah, fue a un lado, a un lado de la casa y me dijo, ah, estaba por agua, quemando de ella, como luego de mi serencio. Y quemando de ella, fumarse en un cigarro. Y ya lo que estaba haciendo era, y lo vi en el frente de mí, y ya estaba hablando conmigo y yo, porque tenía una conferencia ahí en una semana, y ya me empezó a la conferencia y después, no sé, y fue ahí, y yo, yo tengo muchas, muchas ideas, muchas manas, y todavía fumo y todo eso, y dije, pero no puedo, es un poquito de hablar. Y yo, para qué me entusiasmaba, y dije, sí, no puedo, es un poquito de hablar. Y estuve yendo a la conferencia, donde estaba enviando la sortida de Daniel, de época de decir, y para ser francamente, nada, pero cuando llegó el día deportivo y el ritual que quería votar, yo, yo tenía ese deseo dentro de mí, y sí me levanté, y yo podía, creo que era un sábado de tarde, por allá, nos va a votar a mí, a mí, a Juan Pérez, de la profesión, nos va a votar, la única razón es que Juan Pérez nunca es hermano en la iglesia, y yo seguía ahí, en la iglesia, no, no sabía, la verdad, lo que ustedes saben lo que tienen, pero ahí es todo. Y, lo que llamamos, de algo como que, no me puedo ver cuándo estaba, estaba, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde se llamaba? ¿Dónde se llamaba? ¿Roth? ¿Roth? Pastor Roth. ¿Cómo? Roth. ¿Roth? El Roth. El Pastor Roth. Yo no me acuerdo de él. Ok. Cuando me acuerdo, les digo. Él estuvo ahí con nosotros, yo, 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 tengo otro pastor que amo, de la República era huele, yo, 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 asshole. El que yo tenía, yo. Yo, 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 yo sigo, yo, 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 high school, eu, yo lo veo, yo, 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 yo Y sí, nos juntamos un sábado, creo, y ahí se le ponen y se organizó y ya de ahí viene adelante, ya tenemos un grupo ya en iglesia, en Zaragoza. Entonces ya, pues seguimos, pero nosotros nos movimos para acá, para abajo. Entonces, parte de los que estaban ahí, nos acabaron de estar, y el mismo señor que hizo qué iglesia en Zaragoza, compró una iglesita aquí que estaba en planilla. Y a nosotros nos dejó el que acabamos de pagar los traspasos y todas las cosas. Entonces, yo me vine para acá al 78, en 79 nos quemaron la iglesia. Y el hermano que era director aquí era hermano González, Román González. Y él habló con él, anduvo investigando, y ya hablamos de la conferencia para que viniera a la iglesia. Y nos la hicieron, ya, total, ya nos servían. En este caso, ya le mandó el grupito, que ahí era, ya no era un grupo aquí, ya, también era grupo, no era iglesia. ¿Cuántas familias iban aquí? Pues, primero estaba la familia González, que era el director del grupo. Y luego estaba, en ese tiempo también terminó por servir, viviendo en el que ya ve. Y no estábamos nosotros. Y claro, ustedes están hoy llegando. Yo también. Y bueno. No, eso es poco tiempo. Sí. Sí. También nos quemaron la iglesia y el hermano González responsables, algunos investigadores vengan a hablar con el Ciri y luego el Ciri vino y la vino, dijo, pues se pueden arreglarla, y que hicimos nosotros, no nos querían ayudar, entonces todos los días nos quedábamos, nos juntamos y compramos la verdad que necesitamos y lo arreglamos, y después nos recortamos allá que lo que hicimos, que no lo hicimos, bueno, vino el pastor Martínez, Max Martínez, y habló con nosotros, y si no hubo otra manera de que le pudiera hacer, pues yo estaba bien todo lo que hicimos, estaba bien, porque hay más que hacer, pero sí. Y yo me acuerdo cuando usted y mi papá estaban ahí en la mesa estudiando de Apocalipsis, y la mierda, y me acuerdo yo, que me daba miedo, yo tenía como 9, 10 años, y lo escuchaba ella hablando que no iba a mandar percibimiento y que la verdad, y dije, no, no va a tardar yo, me daba miedo, pero bueno, a mí, ahora nos dicen que así no debemos de hacer campañas, de esa clase era, las campañas ya de esas clases son para, ya nosotros los miembros, debemos empezar de otra manera, pero bueno, así nos fue como nos empezaba, ¿verdad? Y hicimos campañas aquí, y al fin, nos llevamos ya, ya estamos ya, ya estamos ya, ya estamos también, ya estamos con un estudiante, ya estamos por ahí, nos pasaron, y vino Néstor, ya estábamos ya, para dedicarla al grupo de iglesia, entonces ya no tuvieron que, que mandarle, así que seguimos luchando y aquí estamos pero ya nomás se estableció bajar un eje de problemas de que se quejó la iglesia ya todo es más que fácil ¿no ha traído nada más? no, no ha traído cuando llegué cuando llegamos aquí yo había trabajado con un patrón del año 75 casi toda la edad que trabajamos y luego cuando yo fui a cuatro para allá comprando el terreno donde vivía la y usted me dijo que lo que costaba y si quería yo entrar en el grupo éramos cinco y podían trescientos dólares cada uno y compraron el terreno y todos los pagaban el terreno y así pensimos y luego pues vení para acá y vení para acá para el nuevo patrón y digo y dijo un día me dijo oye no puedo no puedo y me dijo, mira, si es una emergencia te ayudo. Y me dijo, no, no. Y después fue lo que pasó a ustedes. Y en los días me paré de robar la máquina, nada, no, 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 no. para dejarme un lugar a la buena gente y llegó a él y para él ya va a ir a la publicidad y era el día sábado y era el día sábado y era el hijo y dije, ese es el último día que se llamó el día sábado y tiene trabajo con mi me ayudó a decir, no, yo no lo busco, no lo busco no, no lo busco, no lo busco y ahí seguimos escuchando y pues tiene un problema de los diferentes clases, pero lo que les voy a contar un problema que no sé si me van a creer o no pero después de que mi cuñado Chalo yo trabajaba muchos puntos en Zaragoza aquí y como ya ven ya nos poníamos bautizados y un amigo de nosotros también arreglaba el INCAM y andamos nosotros buscando los recibos que teníamos para arreglar el INCAM y nos fuimos arreglados cómo nos fuimos cómo se manejaban lo que estaba dando la fe en el ROGAO en el ROGAO ven ahí tenías Valle tenías Valle tenías salón de Valle y fue donde sentaba a mi mamita de asistir para regalarle mi amor y aquel pues como era muy triste y después de eso tuvimos que acabar en una borracea y otro día le dije y dice a lo que y yo pienso y creo que esta es la ultima oportunidad que Dios nos ha dado y que nos arreglamos y yo también quiero y ese mal que hicimos nos ayudó para ver porque dejamos todas estas cosas que eran noticiosos y por grandes tuvimos que por nuevas cosas malas hicimos lo que aquí estamos todavía se les abrieron los ojos por algo tuvimos que empezar y meditar y hacer lo que así que fue un exigente no quiere decir todo a los que yo conozco un poco la historia no y bueno mi vida antes de ser cristiano es un desastre para que para que les voy a contar y para que voy a contar todo esto de echarle basura y toda la gente esta viendo Así es. Entonces, eso ya es cosa del pasado. Es cosa del pasado. Así es, está bien. Y mientras su liderazgo, aquí en las iglesias todo el tiempo tuvo pastores, ¿verdad? Que le ayudaron. Vino el pastor el primer pastor que vino aquí fue Hernández. 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 No, no, no. Vino un cubano. Vino un poco unos 10 veces. Y... ¿Cómo se me va a volver? Y para ver... Para ver, ¿está bien? ¿Cómo es que lo digas? Para él entonces, ¿usted era el primer anciano? Bueno, desde el primer anciano allá en Sabergoz sin conocer nada. Bueno, si eran iglesias, pero yo me iba a sacar gente que no supiera. Que no supiera, ¿verdad? Y la iglesia, lo que quería era organizar la iglesia y ponerlos dirigentes a los que no supieran. Y sí, lo hicieron ahí. Lo bueno es que hubo gente que estuvo dispuesta a aprender y luego agarré un programa de la Voz de la Esperanza que se llamaba Este Fuego de Vida y los llenaba y los mandaba y yo me guimaba un poco de voz y así estuvimos hasta que acabé el discurso. Y todo eso me llevaba porque lo estudiaba y me iba atacando porque me ponían a predicar cuando no moría. Así que, bueno, estoy en el centro. Pero, aquí también el cicito igual como un cielo de primer anciano. Y aquí durante que yo creo que te gustó algo para ver. ¿Como cuántos años subimos de tu esperanza? Más o menos. ¿Tú gustó algo aquí? Ya, bastante bueno. ¿Cuántos años, sí? Porque él me bautizó a mí y a mi esposa. ¿A cargo? Ah, carajo. Antes de él era Quiñones y Quiñones después se enojó conmigo. Me dijo, no, déjate que yo te bautizara y déjate a cargo. ¿Por qué? Pero, era más o menos porque tengo una Biblia que le dio mi mamá y me la dio el 98. Fue acá en los terceros. Y esa es la opción es que el 91. ¿Por allá? Como el 2000 por allá. ¿Vaya acá? Sí. Y cuando estaba Calvo que se llegó la hora de la... ¿No también? No, sí. Y le dije yo a Calvo, oye, como no puedo decir, porque es tan necesario que otros creen que no se le venga. No tienen que ir por ahí me junto aquí a todos los que me van a enseñar. Yo estaba viendo viejo y que van a ir los demás. ¿Cómo a mediados de los 70, 80 y 90? Más o menos, 25 años por ahí. Por ahí, más o menos. Ok, bueno. Y ahora, aquí estoy todavía. Está bien. Está bien. Ángel, ¿Tiene una pregunta? ¿Continuamos? No tengo una pregunta, pero tiene que irse. Una vez usted estaba... Me estoy girando durante la elección. No sé, oí, no. no. Una vez estaba en la iglesia por la calle 7. Estaba dando... Era la elección, pero usted se levantó y hizo un comentario y dio un poquito de su testimonio. De una ocasión que le había pasado algo. Y estaba mi hijo ahí, Noel. Y si los conocen a Noel, era un poquito exagerado. Y se quedó. Dijo, ¿de quién habla? Dije, pues, de él mismo. ¿Cómo? Dije, sí. Dije, es que él tuvo una temporada en su vida que no conocía a Cristo ni lo que Cristo quería hacer con él. Y tuvo que pasar estas cosas para que él viera a conocer a Cristo. Ah, a mi Dios, no, no. So, la persona que usted vino a ser en los ojos de ese niño o de ese jovencito era alguien que él no puede creer nada más. De nada malo. De nada malo. Porque usted ya tenía, era un ejemplo para él, algo ejemplar. Amén. Y si ha sido un ejemplo para nosotros todos. No crey. 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 Y estamos muy agradecidos ya a todos sus testimonios. ¿Qué le? Gracias. Lo digo, lo de antes de sus cosas coge. Pero aquí que refiero es porque la vida no solamente tiene que pasar un nuevo un error para mejorar lo que quiere mejorar. ¿Qué quiere? Lo hicimos todos y... Se me hace que lo que quería era que nuestros hijos y uno de ellos crecieron conociendo que él hiciera algo malo. Nunca lo vieron tomar, nunca lo vieron decir una mala palabra y cosas así. Sobre... Ha sido un gran ejemplo para nosotros y no es mejor vivir que estamos nosotros aquí encargados que tenemos que ir a ejemplo para nosotros también. ¿Verdad? Bueno, no. Es todo pero no quiere ser eso. No se levanta. Estamos terminando. ¿Ya quiere seguir con el nombre? Nomás como agradecimiento a este día ha sido para honrar y glorificar a Dios ¿verdad? Primeramente pero también para darle las gracias a usted por todos los sacrificios que ha hecho porque ser un primer anciano o un anciano hace sacrificios ¿verdad? en los miércoles cuando le toca predicar es que allá vive a trabajo lejos muchas veces se dificulta ¿verdad? cuando presentábamos en la visita esta de aquí y más la mujer a un montón de años para seguir y pero cuando estuvimos para la vuelta a ver que tenía que casi nunca tuve dirigido a la escuela para aplicar pero sí tenía que tratar la decisión y también sin que a la iglesia no me puedo perjudicar pero estamos agradecidos con usted por todo lo que ha hecho el sacrificio que ha hecho por esta iglesia y gracias a Dios que ahora estamos en un lugar más grande y amplio y cómodos Mario nos habló esta tarde de que que son los retrasos de un cristiano y para usted para nosotros usted ha sido eso yo creí ya mi primera memoria era de la más allá de Zaragoza yo sé que tiene muchas historias de mi pero yo lo admiro yo vi como crecieron como maduraron y yo sé que ustedes han visto eso en mí también pero si hay algo que le quiero agradecer es que usted ha sido un buen seis para nosotros hubo tiempos que tuvimos que andar por el desierto unos se nos desnalagaron regresaron y usted ha podido estar aquí por nosotros no solamente personal sino como iglesia y yo le quiero dar gracias por eso y lo que le estamos regalando es algo poquito algo una de gratitud pero lo que usted nos ha dado a nosotros es lo que Pablo le dio a Timoteo un ejemplo y yo sé que estamos hablando ahorita del día y para terminar estamos haciendo el anochecer ¿verdad? pero quiero que sepan que lo que hemos aprendido lo vamos a seguir adelante se lo estamos enseñando a los jóvenes a los niños nos estamos lo que usted nos impartió a nosotros la manera de vivir de predicar de andar lo estamos llevando hacia adelante so si un día Cristo no ha vivido todavía que alguien esté aquí y que no conocía al hermano fastidio sepan que de todos modos su ejemplo su servicio no se va a ser olvidado porque hay un libro en el cielo que lo tiene todo para no se va a ser no se va no se va no se va mi familia mi familia es muy grande y ustedes fueron los que tuvieron más de ser en mi toda la familia mejor pero lo que empezaron en la iglesia es una parte de ganas y todos y trabajaron juntos para mí es algo muy interesante le dio a Chalo y Chalo es mi cuñado es mi amigo y es mi hermano trabajamos mucho tiempo juntos yo creo que sin el micrófono yo sé que estamos celebrando lo que ha hecho pero también yo quisiera agregar algo más lo que está haciendo porque muchos de ustedes no se dan cuenta que es la madrugada los domingos aquí están nosotros nos gozamos seguimos gozando con él tenemos la matutina tenemos la lección de la espera sabática nos gozamos en orar uno por nosotros por la iglesia gracias por eso también y parece que ya todo ha terminado aunque nos falta de ser ya se va a oscurecer pero cuando estamos en el servicio del Señor aún siendo un ejemplo siendo un pilar es lo que nos queda ¿verdad? dejando ahora instrucciones para aquellos que han de vivir los que han de seguir los que tienen que levantar la torcha y seguir con el con el evangelio y nuestra confusión a mi gracia porque él llega temprano en la mañana en los sábados él la lleva yo y el ratito llega a él solo le quiero dar las gracias a mi hermano por eso y porque él ha sido un ejemplo a seguir a mi gracia hermano por ser ese hermano que tanto queremos que Dios me lo bendiga y que siga adelante pero si les digo una cosa que se me hace que no va a durar los 75 años yo no voy tan valiente como usted pero gracias hermano por todo por todo lo que ha hecho por mí por sus oraciones por sus consejos y porque cuando yo más necesitaba de alguien ahí estaba usted llegaba y me recitaba y hablaba conmigo y gracias hermano gracias por todo la iglesia lo tiene mucho y está agradecido con usted gracias por ser ese pilar que sigues lo tiene que sigues el hermano pero bueno también los saludos también los saludos porque los mía sí todavía los mía en la afuera lo de aquí nada más una otra cosa nada más quiero decirle que yo sé que usted ha tenido muchos testimonios y hay testimonios de antes de que usted conoce a Cristo y como vino a conocer el evangelio pero el testimonio que usted está dejando por ahorita con los hombres es de un hombre que ha vivido esta vida confiando y teniendo fe y hablando y caminando el evangelio el avocalipsis nos dice de las cosas que están en ese libro del que lee el que oye el que lee y que hace y ese es un testimonio que deja con nosotros como un hombre que ha aburrido y ha leído y ha haciendo y le agradecemos eso lo puede abrir ahorita lo quiere abrir más tarde como sea eso me agradece gracias